El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió en sus redes sociales un video que le hizo llegar su equipo a cargo del programa de vacunación transfronteriza donde se aprecia toda la labor que se realiza en una jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.